Ha pasado tanto tiempo y hoy te encuentro Nunca te extrañé pues siempre te llevé dentro Y en mi pecho palpitaba fuerte el deseo de besarte otra vez Sin imaginarme que en tu vientre ya seríamos tres Yo mojado hasta el cuello tenía miedo ¿Para qué salir por el futuro si a ti te pierdo? El tal sueño no tiene sentido si no estamos juntos tú y yo Pues a tu lado quiero escribir la historia de nuestro amor A tu lado te digo que en ti no existen barreras A tu lado respiro, llegaré hasta viejito y te amaré hasta que muera A tu lado yo siento que todo se soluciona Porque no es el lugar sino que es la compañía y los besos que me robas A tu lado yo quiero cumplir tantas promesas A tu lado yo quiero crecer nuestros hijos y ver la primavera A tu lado yo quiero crecer nuestros hijos y ver la primavera Porque tú eres el cielo, tú eres mi luna llena y te adornan las estrellas A tu lado yo quiero crecer nuestros hijos y ver la primavera A tu lado yo quiero crecer nuestros hijos y ver la primavera A tu lado yo quiero crecer nuestros hijos y ver la primavera A tu lado yo siento que no existen fronteras Porque tú eres el cielo, tú eres mi luna llena y te adornan las estrellas A tu lado yo quiero crecer nuestros hijos y ver la primavera A tu lado yo quiero crecer nuestros hijos y ver la primavera César Arias